Es que ya te vi, es que eres tan hermosa, tan bonita Que casi te quiero a ti, que quiero enamorar de ti Sabes que si te quiero, que yo si te amo, es tan linda, ya te vi Eres tan bonita, tan hermosa, me quiero enamorar de ti Es que ya te vi, es tan linda, es tan linda, tan hermosa, yo te quiero a ti Eres que si, sabes que yo me quiero enamorar de ti Te adoro, ya sabes que si, yo me quiero enamorar de ti, yo te quiero, te amo a ti Ya te siento que te quiero Y me quiero enamorar de ti, yo te amo a ti Es que ya te vi, es tan linda, ya te voy enamorar de ti Te adoro, ya te amo a ti, yo te amo a ti Y si te quiero enamorar de ti, yo te amo a ti No hay poco